ahora vamos ahora con el vídeo de la liga santander señores vamos a ver los ratings y face de la liga santander y arrancamos con barcelona con la nueva camiseta tenemos a eric garcía con escaneo que solamente tuve escaneo cuando pasó por el city frank y de jon con su garita pedri sin cara estuvieron pasando muchos fakes señores ustedes se comen un buzón cuando ven los vídeos eso de youtube donde están donde agarran el fifa de pc con mod y las caras que le agregan luke de jon cara nueva seco en un buzón con eso entran como unos campeones la verdad que empiezan a decir nada se diga la nueva es un mod muchachos se los digo y no me creen se creen que le miento bueno es un mod y ahí tienen a pedri ya pues que me estaban diciendo nada diga la nueva de ahí lo tenés y ahí lo tenés a pedri 81 esperemos que llegue son caras que tienen que estar ambas tienen que llegar pero bueno ahí tenemos caras nuevas luke de jon a su fati también 76 buenas caras que llegan con los tatuajes que no dejar pasar los tatuajes d ya lo pasé si ya lo pasé los tatuos de el amigo donde estaba yo me voy a llevar de pay y los tatuajes muy buenos tatuajes muy buena presencia en el juego de de pay tenemos a corto a carvajal militao con una cara muy buena muy buena muy buena cara de militao alaba con pelo largo de muy buena carmen modric con el pelito como el fachero está muy buena cara mira lo que es parece de verdad que locura muy buen creado cross hasard benzema valverde is comendi marcelo con los rulos otra cara muy buena peinado el pelo hace el plus vinicius juniors con tatu muy buena ascencio rodrigo camavinga una custom media tirada de los pelos pero que más o menos está mejor que lo que tenía antes jovi cebacho mariano pobre mariano este hace 20 años que está no lo cañon a nunca no lo quieren blanco marvin arreglos miguel carbonel lópez naka y salazar los de real madrid por el marianito al americano no lo quieren en el escanea nunca marianito atletico bilbao simón capa geray y así pasan los jugadores de bilbao liga santander que no estamos teniendo escaneos nuevos en la liga santander está bastante está faltante de escaneos esperemos que lleguen pronto algunos escaneos alguna partida de escaneo bueno está bien que este año es bastante pedir con el tema de la pandemia seguramente complicó todo belirín del arsenal llega con el betis con el update ruiz moreno o digar estaba en el real madrid que pasó al arsenal ahora hay una actualización de plantillas por eso en el vídeo de premier no lo ven a odegar lo pueden ver en el vídeo que yo subía anteriormente de caras lo van a ver ahí el panda 80 80 el betis que tiene un equipo a un equipo muchas caras también buenas caras con fequero marcia hermoso lara juan cruz robles pasa el betis de pellegrini celta de vigo del chacho que viene ahí a los ponchazos ganó el otro día por lo menos empieza subir un poquito en la tabla el gran chacho solari el gran chacho solari ahí estamos viendo el celta de vigo del celta de vigo vamos a pasar a un equipo más de la liga santander vamos al español que también tenemos a diego lópez con este cañado del año del pedo creo que época de real madrid o del milán por ahí más o menos tarder bueno una lástima que wu lei el chino está muy buena la cara del chino el chino wu lei merida una lástima que todavía no puedan hacer un rescaneo de caras del fútbol español ojalá cuando lo puedan volver a hacer bueno lo hagan masivo necesitamos muchas caras nuevas del español y sobre todo la liga la liga la liga santander vamos con el mallorca uno de los ascendidos que no tuvo escaneos eh mirá lo tenemos con cubo todavía sin escaneo costa fue uno de los equipos que subió que ascendió y que no tuvo escaneos en su momento ahí lo tenemos al mallorca bueno esperemos que ahora se empiece a normalizar un poco con la pandemia y empecemos a tener más escaneos real sociedad ilustando la norman monreal monreal uno que creo que ya desde la época de arsenal que no tuvo más escaneos o si? si, si porque la anterior era este de bueno silva tuvo hace poquito también un rescaneo Isaac y la ramendi creo que ya tiene la de su paso saldua muñoz rayan portu buena cara de portu sorlots el noruego indias caripella que tiene real sociedad real sociedad que tiene el estadio ya actualizado eh real sociedad tiene el estadio actualizado ya le sacaron la pista así que bueno ahora van a tener el estadio nuevo de la real sociedad guas guedes jason correa vallejo costa piscini marcos andré jaume ya que vimos a blanco duro rivero coindredri burlamaqui vásquez bueno faltan muchas eh en el valencia perdieron bastante tenemos la del del costa por el leeds ahora acá en españa silesen otro que nunca lo escanearon pobre estuvo en barcelona en ese momento creo que estaban escaneando y no lo escanearon a la vez con pacheco navarro la guardia duarte pons pina pina tenemos a la vez me gusta la camiseta que el mes de a la mes esta temporada gui de ti 73 para el sueco así pasa a la vez por fifa 22 de la vez no va mal elche el equipo que está lleno de argentinos con casilla quico casilla ex real madrid leeds ahora en el elche mojica el colombiano pérez piatti mascarell bueno muchas caras eh ya estamos viendo benedetto el pipa que llegó ahora pastore que llegó también de la roma carrillo el argentino ex estudiantes ex leganés gonzález bueno hay bastantes eh hay bastantes caras en el elche lindo para hacerse un modo carrera con el elche con los argentinos que hay con el pipa benedetto pero no tenemos estadio lamentablemente no llegó al estadio vamos a ver que pasa otro que no llegó al estadio es osasuna el nuevo osadar lo escanearon hace poco tendría que estar llegando casi llegaba al momento que salía el fifa lo van a estirar se ve hasta el año que viene el nuevo osadar tendrá que esperar hasta fifa 23 ramalio caripela osasuna bravo moreno oroz hoy se sumó nada más que el estadio del cádiz en fifa 22 rayo rayo bollecano rodríguez comisaña garcía trejo falcao ya lo tenemos bebé buen escaneo de bebé la hermosa camiseta de rayo algunas camisetas no están actualizadas eh en el juego y faltan muchas alternativas terceras camisetas así que seguramente eso lo vamos a tener en un futuro update arboleda de arquero ex banfield colombiano ahora en el rayo gallicano arqueraso eh muy buen arquero así que tenganlo en cuenta los amigos españoles gran arquero la araña arboleda sevilla como no el marroquí navas cunde diego carlos acuña lamentablemente sin escaneados estos tres tendrán que tener conde diego carlos y acuña tienen que tener escaneado fernando vuelve de su paso a del city suzo vuelve fernando sale del city llega al sevilla con su cari pela jordan gómez o campo tendría que también tener escaneado rágetich de line montiel que llega ahora el ex river austin son dimitrovich mir la mela con tenemos una mela con rescan en el tottenham cutel munir y demás jugadores de el sevilla amado reiki bueno hay bastantes pero hay jugadores que tendrían que tener sí o sí una escaneada pasamos en sevilla vamos al villarreal con rulli en el arco del ex estudiantes real sociedad mario par al viol mandy pedraza gómez trigueros parejo muy buena parejo la cara el ex valencia gerard moreno seleccionado español gerard moreno muy buena cara paco el cárcel con update 81 el extormund extormund si paco el cárcel es el extormund no? si creo que si si no me equivoco me estoy volviendo viejo y a veces hay cosas que me pierdo foit el argentino ex estudiantes tottenham 83 asenjo sin cariper asenjo día pino coquelín el ex arsenal 80 y borra 79 estupiñán colombiano 79 estupiñán colombiano no? colombiano ecuatoriano bueno chukwc este solo tiene que tener caripera no tiene danzuna 76 con caripera linda muy buena guerra martin la fuente y así pasan los jugadores del villarreal ya casi cerrando faltan poquitos equipos este es fifa 22 levante que acaba de perder con el celta 2 a 0 esta es muy buena eh la de morale me encanta malsa es un lindo equipo para jugar modo carrera también levante esperemos que el fifa ayude este año para poder jugar un poquito más el 21 la verdad me pareció malo soldano soldano soldado 77 muy buena cara esto lo que probé hoy me gustó pero hay unas cosas que siento el juego raro por momentos por momentos el juego es muy bueno y por otros partidos el juego es bastante raro veremos cómo sigue a lo largo del año levante pasa así llegamos al getafe indobuso arquero parecido al que tuvo en la atalanta el año pasado una camiseta en la atalanta el año pasado soria 81 del arco tiene 81 en la defensa 79 maximovich 79 vitolo un al 75 72 74 en línea un al que rompe nada el otro día y cabazo mata y así pasa el getafe florentino 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 es el ex benfica no si no me equivoco poveda es este no quizá me estoy equivocando pero creo que es ese florentino pasamos cádiz con el edesma el ex este es el edesma es el rosario central no el arquero buen arquero acapo 73 la lloran 71 fali 75 74 72 73 77 sánchez lozano 74 fernández 75 negredo muy buena la de negredo 78 perea y demás jugadores del cadiz que llega con estadio andone 73 alejo 75 sobrino 74 y llega con un par de scan aparte va tiene un par de scan de jugadores que ya tuvieron su paso por el fútbol español pocos pero tenés un par de jugadores por lo menos dentro del pantel con cara granada aaron arias duarte germán escudero gonalons tenemos a machis con 81 pero sin caribela machis y de mejores una vaca está en granada no sabía que estaba en granada a veces mentira de algunas cosas de los últimos traspasos o quizá esta vaca está hace un montón pero creo que lo último que tengo de vaca que era villarreal tuvo en el milan vaca también a veces me confundo vaca con muriel a veces bueno a veces me pasa señores estamos ahorrando el granada carlitos vaca carlitos quizá no es carlitos oblak 91 oblak el mejor arquero del juego savich 84 jiménez 84 el campeón de la última liga santander con dovia llorente 86 es una bestia eh llorente 86 85 el mar 83 carrasco 84 suarez con tatu 88 10 man de paul esperemos que lo puedan escanear a de paul ha sido un argentino más con caribe la tripierre felipe lodi de comte correa félix félix herrera bersalico cuña saponcic el sapito chio simeone uno de los simeones con 65 gonzález solano moreno serrano bueno y ahí juveniles de el atlético madrid obviana chio simeones es el otro simeone 65 65 y así señores pasaron los 20 equipos de la liga santander señores no se olviden de calzola y compartidos y suscribirse al canal estoy moviendo todas las estados los ratings de todos los jugadores con las playerface de la liga santander no se olviden de calzola y compartidos y suscribirse al canal y nos estamos viendo en un próximo video acá en no nos loco a dios gracias